Preguntarle, Presidente, ¿cuál es su opinión de este reclamo casi casi de Israel que hizo al embajador de México, Pablo Macedo, tras votar en la ONU a favor de crear una comisión investigadora de los ataques contra Gaza? Y pues, si va a haber alguna respuesta de su gobierno a Israel. Esa sería la primera pregunta. Sí, pues nosotros respaldamos la política que se aplica en este asunto, buscando siempre que haya diálogo, que no haya violencia. Y no quisiera ahondar sobre el tema. Solo decir que estamos de acuerdo con el pronunciamiento que se hizo en la ONU, que hizo nuestro representante en la ONU y miembro del Consejo de Seguridad, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y ese pronunciamiento es el mismo que apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es todo lo que puedo decir.